Así se puede presentar esta iniciativa, este emprendimiento, esta maravillosa idea que presentan tres colombianos. Uno de ellos está con nosotros, Víctor Echavarría, Director de Investigación y Desarrollo de INDAFRE. Víctor, bienvenido a Conterarreloj. ¿Cómo se encuentra? Buenas tardes, Juan Ricardo. Muy bien, muy bien. Gracias. Gracias a ti por la entrevista, por la invitación. Víctor, el licopor, como el plástico, como muchas otras cosas que tenemos hoy en el mundo, le hacen bastante daño al medio ambiente. ¿Podemos empezar a soñar con que desde INDAFRE acabemos de pronto con el licopor? Ese es el sueño con el que nos levantamos y nos acostamos en INDAFRE todas las personas que trabajamos a diario allí. Sí, creemos firmemente que una reducción importante en el consumo de este material va a mejorar sustancialmente el cambio climático y la contaminación global. Víctor, para entender un poco más el impacto de esta gran iniciativa, ¿de dónde sale el licopor y qué pasa con el licopor después de que lo utilizamos? Aproximadamente tengo estas cifras en la cabeza. En Colombia se producen anualmente 29.000 toneladas de cajas de licopor. Solo el 17, menos del 17% es reciclado o reutilizado y el resto va a ir a los mares y a los rellenos sanitarios. Y esto pues ya no es un secreto para todo mundo el gran impacto que esto tiene en la contaminación del planeta, ¿cierto? ¿Cómo entra entonces su producto, Víctor, que permitiría erradicar el licopor? Adicional, el uso del licopor brinda unas propiedades de aislamiento térmico que favorece mucho la conservación de la cadena de frío. Entonces, muchas industrias utilizan las cajas de licopor para garantizar la cadena de frío. Y ahí es donde entra el producto de nosotros. Es un producto amigable con el medio ambiente. Es fabricado con materiales de altas prestaciones y esto permite que pueda ser reutilizado por más de 10 años. Comparado con una caja de licopor, cuyo ciclo de vida puede estar rondando entre los dos, máximo seis meses. Asociado a esto, tenemos una eficiencia operativa en el que, gracias a sus características especiales de aislamiento térmico, el transportista puede ocupar menos volumen muerto, llamémoslo así, al transportar los alimentos. Entonces, ahí tenemos dos tipos de ventajas. Unas, contaminación del medio ambiente y la otra, la mejora en el espacio muerto dentro de los vehículos. Víctor, perdóneme para tratar de entender un poco más. Contenedores isotérmicos ultraaislados. Esa es, digamos, así podíamos enmarcar el nombre de esta iniciativa, contenedores isotérmicos ultraaislados. ¿Utraaislados? Correcto. Digamos, la palabra ultraaislado se refiere más que todo es, en comparación con las propiedades de una caja de licopor, como ya lo conocemos, nuestro material aislante se encuentra entre un 20 y un 25% mejor aislado. Es decir, eso llevándolo a otro lenguaje pudiera decir que yo puedo tener un 25 menos de volumen muerto, que es el equivalente al espacio del aislamiento, comparado con el licopor y lograrle el mismo desempeño. Y el término isotérmico se refiere a una combinación de nuestra caja térmica con otro material que lo llamamos gel refrigerante. Es un término muy coloquial, pero básicamente es un material de cambio de fase que lo que permite es que nuestro producto se mantenga siempre en un rango estricto de temperaturas. A diferencia de los geles normales tradicionales, cuya pérdida de frío se va dando paulatinamente. Entonces, digamos que esa es la otra gran ventaja de nuestra tecnología, Juan Ricardo. Suena increíble, pero es verdad. Estamos avanzando en la posibilidad de acabar con el licopor en el mundo. Conversamos con Víctor Echavarría, director de investigación y desarrollo de Indafre. Víctor, hoy en día, actualmente, ¿a dónde está quedando ese licopor? No más del 17% se recicla por empresas, grandes industrias responsables del medio ambiente. Lo otro dará, digamos, a rellenos sanitarios o inclusive al mar, a ríos y posteriormente al mar. Y ya sabemos lo que genera esto en los ecosistemas tanto marinos como de flora y fauna. Es común ver esas imágenes donde muchas especies se comen estas pepitas de poliestireno creyendo que es alimento y terminan envenenándose o ahogándose por asfixia. Víctor, esta tecnología ya se está implementando en Nigeria, Bangladesh, Venezuela, India, Estados Unidos. Próximamente estará en Perú y México. ¿Todo esto es por el trabajo que se viene haciendo desde Indafre? Claro que sí, es un trabajo muy duro que ha venido haciendo la Dirección de Investigación y Desarrollo en la que yo me encuentro. Y es, digamos, llegar con una solución costo efectiva a estos lugares que son muy sensibles al costo. Nigeria, Bangladesh y la India tienen muchas necesidades de aseguramiento de la cadena de frío, Ricardo. Te pongo unas cifras. No más en Nigeria el 37% del producto que se transporta refrigerado se bota, se desperdicia porque pierde la cadena de frío. Víctor, con todos estos beneficios que usted nos señala, no solamente para el medio ambiente, que es muy importante, pero pues la industria se mueve así, con el bolsillo. En el campo económico también hay enormes beneficios. ¿Cuál sería el reto a superar para que el licopor realmente desaparezca? Al menos en Colombia, ¿cuál sería ese gran reto? Mira, con todos estos meses de experiencia trabajando de lado de las industrias y de grandes empresarios, un gran reto es la comunicación. Y yo creo que con esta entrevista vamos a empezar un proceso de sensibilización, Juan Ricardo. Los empresarios y los industriales tienen que ser capaces de ver lo que nosotros ya estamos viendo. Digamos, la gran rentabilidad que tiene el cambiarnos de un sistema convencional a uno nuevo, económicamente y ambientalmente sostenible. Entonces, el gran reto es sensibilizar todo este grupo de empresarios e industria, tanto del agro, agroindustria, como de, digamos, laboratorios farmacéuticos y empresas que prestan servicios de transporte de temperatura controlada. Entonces, gracias a este tipo de entrevistas, yo creo, Juan Ricardo, que es el inicio de un proceso de sensibilización muy importante. Víctor Echavarría, director de investigación y desarrollo de INDAFRE. Víctor, ya para cerrar, para despedirlo, ¿dónde pueden ubicar con ustedes quienes quieran conocer un poco más, quienes quieran aportar, replicar esta buena iniciativa, apoyar el proyecto? ¿Cómo conecta uno con ustedes, con INDAFRE? Es muy sencillo. Estamos en la web, indafre.com.co y en Instagram, arroba indafreoficial. Muchas gracias, Juan Ricardo. La posibilidad de acabar con helicopor en el mundo nace con esta buena iniciativa, con este avance tecnológico de tres empresarios colombianos. Las buenas noticias para proteger el medio ambiente están aquí en este Green Time. Soy Juan Ricardo Pulido para Conterar Reloj.